Y la última de nuestras entrevistas en el día de hoy corresponde a una persona conocidísima, es un personaje muy popular en todo nuestro país, pero que sobre todo ha demostrado su valencianía y su amor por nuestra fiesta fallera. No es otra que Sandra Polop, ella saltó la fama a través de esa Academia de Operación Triunfo, pero en sí el mundo de las fallas la quiere y de qué forma. Este año se ha convertido en un referente, convirtiéndose en corte de honor y por tanto opta ya también a ser fallera mayor de Valencia. Sandra Polop. Soy Sandra Polop Navarro, de la falla Carrera Fuentes San Luis, doctor Wasman, de Cuatro Carreras. Oye, me llama lo de Ciencias de Carrera Fuentes San Luis, es verdad, porque casi se había perdido lo de Fuentes. No se puede perder ni un solo detalle de esa maravillosa calle. Es verdad, pero fíjate, pero hacía un montón de tiempo que no lo escuchaba igual, Sandra. Siempre Carrera San Luis, Carrera San Luis, es verdad, en la Fuentes San Luis. Bueno, estás trabajando actualmente, evidentemente, todos conocemos un poco tu trayectoria, ¿estás estudiando también o no? No, ya no te lo permite tu trayectoria. No, 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 no. Y tampoco estoy trabajando actualmente. Es un programa que grabé para Canano. Que se grabó, ¿se grabó? Se grabó este grano y actualmente he restringido todos los contratos ya habidos y por haber. Es que eso sí quería destacarlo, porque precisamente fue en época de preselecciones cuando se grabó este programa. Justo, justo. Eso es. Que me coincidió el programa de despedida, la final, con la cena de la puncha y no pude asistir. ¿Ah, sí? Eso es. Bueno, bueno. Pero bueno, como experiencia es todo bien, ¿no? Una maravilla, porque he dado el pasito de salir cantando a salir hablando. Y eso es un pasito, no un pasote, porque madre mía. Como se ha vivido. Todas formas yo creo que es un buen referente. Y además con los coros de por medio. Creo que ha sido muy buena la iniciativa, porque hay mucho coro. Y que además pasaron de ser percibidos, ha sido una noquedad importante. La verdad es que no conocemos realmente el trabajo que tiene una gran, hasta que no ves el programa. Bueno, pues hoy vamos a conocerte aquí un poquito más, en tu aspecto personal y fallero. Muy bien. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿O qué hacías? Pues realmente estar con mi grupo de amigos. El poquito tiempo que tenía, cogí el teléfono, oye, dónde estáis. Y obviamente mi grupo de amigos es el grupo de amigos de La Falla. Por lo tanto, acabas en La Falla, en el casal. Bien haciendo lo que sea, jugando al truco o lo que fuera. ¿Tú nunca has querido separarte de tu gente de siempre? Nunca, nunca. Solamente en una ocasión que me fui a vivir a Madrid y por narices me colgó, pues eso, tener una distancia con ellos. Pero vía teléfono y vía ordenador y demás, siempre he tenido contacto con ellos. ¿Y a la falla desde cuándo, Sandra? De toda la vida. No te voy a decir desde que nací, pero desde que tenía un añito, dos. ¿Venía de tradición familiar o por qué ingresas? Sí, mis padres se conocieron ya allí, de la misma falla, de la misma comisión, y ahí hemos estado, en el mismo barrio, en la misma comisión, y siempre allí. Que ha sido tu vida y tu plataforma también. Es decir, tú has salido de ahí. Sí, a mí cuando me preguntan y me dicen, ¿cómo te iniciaste? Digo, pues como todos los falleros y valencianos, haciendo playbacks, presentaciones, ¿no? Y así es como me inicié. O sea, realmente ahí fueron, mis tablas las cogí ahí. ¿Por tanto las fallas para ti son? Mi vida. Es mi modo de vida. Porque cuando no estoy trabajando, mis amigos están en la falla, mi familia está en la falla y todos tienen cargo. Quiero decir, es que es falla, es falla. ¿Tú crees que nos entienden los que no son falleros? Bueno, hay gente que directamente no nos quiere entender y yo, por ejemplo, tengo compañeros que intentan entendernos, pero tienen que venir para entendernos. Yo creo que tienes que vivirlo para entenderlo. Es que es una locura esto. Es una locura y aparte es muy complicado de explicar. Puedes transmitir sentimientos, puedes transmitirle lo que tú crees, explicar la tradición, los patronos, toda la historia, pero realmente hasta que no vienes y lo vives no se te ponen los pelos de punta. Oye, lo tuyo ha sido una apuesta muy querida, por supuesto, por tu parte, además algo que deseabas de todo corazón. Ya te quedaste una vez, ¿no? Sí, infantil. Y a su vez muy, ¿cómo diría yo? Muy arriesgada. Es una aventura muy atrevida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo soy muy persistente con las cosas que me gustan. No tuve la suerte cuando fui infantil y este era mi año, mi oportunidad. Mi hermana y yo fuimos falleras mayores y infantil y yo mayor. Y la verdad es que era mi oportunidad. Era ahora o nunca y era arriesgado, pero también era mi sueño. Y no quería dejar de lado un sueño por mi trabajo y mi profesión. Es que, ¿por qué? Claro. Claro. De todas formas, yo creo que también ha sido valiente el jurado a la hora de asumirlo como tal, ¿no? Yo estoy muy contenta, estoy muy contenta con el jurado y se lo agradezco muchísimo porque han sabido valorar muy bien mi trayectoria fallera. ¿Sabes? El censo. El censo. Que es lo que hay que valorar. Y realmente me daba miedo porque la gente habla, la gente comenta y tú hasta última hora, hasta el momento que no escuchas tu nombre, no sabes lo que realmente han valorado. ¿Te preocupa qué dirán? Porque claro, ahora mismo estás un poco en boca de todos. Una vez más, antes era por profesionalidad, ahora por esto. Pero bueno, es... No me preocupa porque yo espero que la gente quiera abrir un poco su corazoncito y por lo menos conocerme. Y una vez me conozcan, no me preocupa porque es que le voy a saber transmitir que soy fallera de toda la vida y que esto no es un nombre que yo me acabo de colocar. De todas formas, yo creo que en ese sentido sí que te quiero. O sea, otra cosa es comentar lo que se puede hacer en un momento determinado. Desde luego. Pero no creo que el que conozca un poco tu trayectoria, tú, de tu amor por la fiesta fallera, ¿no? ¿Qué destacar del proceso de elección de todas estas jornadas que habéis vivido? Pues la verdad es que me lo he pasado estupendamente. Han habido pruebas que he sudado muchísimo de los nervios y hay otras que por el contrario me lo he pasado estupendamente, como en Calvestra, que aquello fue una jornada de convivencia maravillosa, en la que peor lo pasé, pues el momento este del micrófono que te dicen, tienes que... imagínate que eres la fallera mayor de Valencia y tienes que... Y bueno, dices, bueno, pues inaugurar un casal, pues eso está muy bien. Pero yo me esperaba algo de esto cuando de repente cojo el micrófono y me dicen, Sandra, eres la fallera mayor y tienes que hacer la crida. Y dije, por favor, o sea, no puede ser. Y me imaginé tantas y tantas veces que he hecho, la verdad, el tonto, porque dices que te imaginas y te pones en posición con tu peineta y haces la crida falsa y dices, y ahora no tengo valor de hacerlo, ¿no? Con lo esquematizado que lo tenemos todos, el cómo empieza y el cómo acaba. Para que veas. Pues sí, sí. Como al final hay cosas que el sentimiento no te permite falsear. La verdad es que sí. Y esas son las cosas que ven los jurados. Y encima era minuto y medio y tú decías, ¿cómo voy a hacer una crida? Un minuto y medio. Y el minuto y medio, por favor. Sí. Una eternidad. Por tanto, lo que menos te gustó fue eso, o sea, lo que menos, digamos, lo que más en apuro te puso, ¿no? Sí, porque aparte fui la primera y era como, eh, por favor, no tengo a nadie de referencia. Un momento, un momento. ¿Sabes qué te situas? Eso es fatal. Sí. Oye, ¿qué supone, por tanto, para ti ser de la corte o no? Esto es un premio. Yo creo que es un premio que nos han otorgado a las 13 por la trayectoria que tenemos. Y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción que me hayan seleccionado y que pueda estar viviendo esto. Porque, de verdad, esto te da la opción a conocer más a fondo el mundo de las fallas. A llegar a eventos que de normal no podrías. A conocer a una gente que no conocerías. O sea, que esto es una maravilla. ¿Cómo fue ese momento, Sandra? Porque cuando lo dijeron sería tremendo. ¿Cómo lo reaccionaste? Pues yo fui la tercera del sector. Es que hicimos triplete, Marco. Es que hicimos triplete. Es que eso fue una locura. Y, claro, cuando nombraron a Amparo, que fue la segunda, yo ya... Si tenía ya dudas, obviamente, como todas las que estábamos allí, ya no era duda. Era afirmación, Sandra. No puede ser otra vez más. Y cuando sonó mi nombre, solamente me venía a la cabeza la misma sensación cuando estaba en infantiles, que no sonó mi nombre. Y me venía la cara de cuando yo era niña y diciendo, esta vez sí. Esta vez sí. Y salí, escupida para adelante. No sé que se hayan equivocado. ¡Corre! ¡Corre! Sí, sí, sí. Qué sensaciones. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué esperas con mayor ilusión a partir de ahora? Es que espero con ilusión cada momento. Porque como todas las chicas que han sido de cortes y fallas mayores me dicen, ¡Vive cada momento! ¡Que cada momento es especial! Y me dijo, Lin, pues realmente, sí, lo más nombrado, esperas la exaltación, esperas la crida, esperas la danza, esperas el momento en el que Rita, o cuando subas el próximo día 20, subamos por las escaleras del ayuntamiento. Pues sí, esperas esos momentos tal, pero yo creo que cada momento va a ser especial, porque desde el día, el primer día que nos nombren como corte en la sala canal para ir a ver los playbacks, tiene que ser increíble que te nombren como corte mayor. Como poco, ¿eh? Como poco. Como poco, ¿no? Porque aquí ya no se pierde nada, es la ventaja que se tiene, es verdad. Fallera mayor estás en ese proceso, ¿verdad? Sí. Ahora el último pasito, que puede ocurrir o puede no ocurrir. ¿Tú crees que una fallera mayor nace o que se hace? Una fallera mayor tiene que nacer. Tiene que nacer y luego, obviamente, como todo el mundo, nos hacemos porque nos vamos formando, porque vamos viviendo cosas que nos hacen formarnos más, y es un poco una mezcla, pero obviamente tienes que tener el sentimiento y nacer o tener esa trayectoria, esa tradición en tu casa. Oye, imagínate que yo soy uno de los jurados, de los componentes del jurado, no es el caso, pero podría serlo, ¿no? ¿Qué me hablarías en cuanto a cualidades y defectos en tu caso? Yo soy una persona muy extrovertida, eso se ve. Soy una persona muy sincera, muy sincera, digo las cosas sutiles, pero lo digo todo. Yo soy una persona muy persistente con lo que quiero y que me gusta que las cosas se hagan bien. Por lo tanto, también es un poco un defecto, porque me gusta que las cosas tienen que estar bien hechas, porque se hace bien, se hace bien. Y soy muy cabezota, soy muy cabezota, muy cabezota, y a ver, cuando tengo razón, cuando no, la verdad es que me cuesta poco decir, lo siento, tienes razón, pero soy muy cabezota. Bueno, suda, suda. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Oye, ¿qué te preocupa en este momento? La verdad es que no me preocupa nada, ahora estoy tan contenta, tan feliz, que no tengo preocupaciones. Como mucho lo que me puede preocupar es que me pongo mañana de ropa. O sea, esto es mi preocupación, esto es mi preocupación. Sí, sí, o sea, estoy encantada. Qué bonita preocupación, ¿eh? Vaya. Qué tranquilidad, estás ahí en el mismo, estás ahí en la gloria. Imagínate que llega ese momento en el que la alcaldesa te llama, ¿cómo lo vivirías? ¿Cómo sería? ¿Cómo reaccionarías? Es que no, no sé, como, no lo sé, es que no lo sé, es que yo creo que esto hay que vivirlo, porque te llaman y tú dices, Dios mío, me están, lo primero diría, me están llamando a mí, qué pasote, qué fuerte, cogería el teléfono y creo que estarían dos minutos dando las gracias. O sea, gracias, 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 y de ahí no me sacarían, porque por la confianza que han depositado en mí, por el apoyo, por el cariño que he recibido, por todo. Gracias por todo. ¿Qué te gustaría que te regalasen? Pues no lo sé. Ay, es que yo para esto de los regalos me gusta que me sorprendan, no me gusta decir, quiero que me regales. Una sorpresa, ¿verdad? Sí, sí, me gusta que me sorprendan. Pues perfecto. Sí. Es que así, por si acaso, es que estaba preparando. Me hay que sorprender. Oye, flores, ¿te gustan? Sí, las rosas amarillas. Las rosas amarillas. Sí. Solo estas, ¿eh? ¿Solo esas? Sí. Puedes hacer alguna combinación, amarillo, amarillo blanco, pero amarillo. No, no, bienestar. Supersticioso a cero, como has visto. O sea, supersticioso a cero, cero, cero. Sí, sí. Traje de valenciano amarillo, flores amarillas, todo amarillo. Sí, sí. Qué cosas, ¿no? Pero desde luego está muy convencida, porque si ya lo has dicho, ¿eh? Sí, sí. Oye, sí que me gustaría que definieses una sola palabra, bueno, una sola palabra, no que definieses, vamos, no una sola palabra es lo más complicado, pero la familia. La familia para mí es todo. Es que es la parte que te asientas, la parte de relax, de cariño, de meditación, porque muchas veces son tus consejeros. Es todo. Y bueno, esto me estoy refiriendo un poco más igual a mis padres. Pero, por ejemplo, por otra parte, mi hermana pequeña, para mí, o sea, no es que sea la consejera, es mi forma de, mi vía de escape, ¿no? Mi, no sé, mi alivio. ¿Y la amistad? Es que me estás diciendo cosas que son todo, realmente. Sin mis amigos no soy nadie. ¿La falla? La falla es que es mi segunda casa. Y los vecinos y los falleros son, pues, cada uno, mis tíos, unos tíos más lejanos que otros, pero todos tíos, pero todos tíos. Corte de honor. Mis nuevas compañeras. Mi mini sociedad, que digo yo, son mi mini sociedad, son una pasada. Cada una son totalmente diferentes. Todas somos muy, muy, muy distintas. No lo digo por decir, es que somos muy diferentes. Pero yo creo que vamos a encajar perfectamente. ¿Y la fallera mayor? Fallera mayor. El estandarte. Ese estandarte es... No sé. Es, no sé, es que es como un estandarte, es, no sé, algo que tiene que viajar, que demostrar, que transmitir, no sé. ¿Qué crees que el jurado vio en ti, Sandra? Pues, mi trayectoria fallera. Mi pasión por las fallas. Mis ganas de vivir las fallas. Bueno, vamos a poner el punto final porque, lógicamente, podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero sí que me gustaría que te dijieses a las personas que te ven en este momento, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, te dan tiempo para hablar, ¿eh? Es como, quiero decir mucho y, pues, agradecería. Agradecería a todos el apoyo que estoy recibiendo, el cariño, sobre todo, de mi comisión, de mi familia, de mis amigos, del jurado, de las 68 compañeras que he tenido durante este tiempo. Y, poco más que muchas gracias, que estoy viviendo un sueño, estoy encantada y contenta. Precisamente eso iba, porque el último de los mensajes me gustaría que eso enviases, precisamente, a quienes no han tenido la suerte que tú, a las que se han quedado ahí, y que, desgraciadamente, estos días no viven este momento de felicidad, aunque hubieran merecido, sin duda alguna, también, ¿no? ¿Qué les decimos a esas compañeras? Pues que han sido unos días inolvidables, que lo he pasado estupendamente, que cada una de ellas me ha aportado cosas muy importantes y que me ha encantado conocerlas y que siempre las voy a tener aquí y que espero verlas.